Natalia, ¿tú qué haces aquí? Dijeron que puedo hacer muchas cosas Es que no debiste pasar por todo esto tú solita ¿Y desde hace cuánto andan o qué? Las cosas se fueron dando ¿Eso quieres? Vete Con tu novio de consolación Pues mínimo Ella no se mete con mi papá Y tampoco se va a Acapulco y me deja con más madre Y no seas egoísta porque bien que estás de amiguito con tu papá ¿Y yo qué? Quise sentirme cerca de María Pero qué bueno que ya vaste No sé si te importa No me quiero volver a quedar con las lunas Y decirle al fin de lo que siento Karen, amarte Tú no tienes nada que perder No te importa que me vaya Porque yo no quiero estar lejos de ti Me muero por ti Y quiero estar contigo Yo sí quiero que te vayas Te nubla la cabeza Natalia a ti Desde siempre Hola Nunca quise perderte ¿Ok? Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.